Quiero hacer un viaje al centro de tu universo Ser todo lo que quieras menos recuerdo Servir la mesa siempre para los dos Quiero estar en lo más alto y en lo más bajo De la montaña rusa contigo al lado Y recorrer el mundo de tu mano Poner una bandera en tu corazón Dejar nuestros nombres escritos en árboles Y que cuente la historia de cómo tú y yo nos quisimos Y dejar nuestros nombres escritos en árboles Para cuando no estemos aquí nuestro amor siga vivo En los árboles En los árboles Y vamos a no guardar palabras en la garganta Que los teamos fluyan como sin nada Vencer el miedo, andar sin freno, llegar al mismo lugar Poner una bandera en tu corazón Y dejar nuestros nombres escritos en árboles Y que cuente la historia de cómo tú y yo nos quisimos Y dejar nuestros nombres escritos en árboles Para cuando no estemos aquí nuestro amor siga vivo En los árboles En los árboles En los árboles En los árboles Quiero hacer un viaje entero por tu universo En los árboles En los árboles En los árboles En los árboles